en la juega, en la juega López para que lo apoyen desde el abismo métese por el lado del pasto peguese más al pasto a la cuneta a la cuneta ojo con la moto ojo con la moto ojo en la juega ay, ay, ay marica están ahí nomás marica perro de puta ahí ojo con el de arriba porra hijo, párense, porra ahí nomás marica la casa blanca la casa blanca ponélele a la casa bote la moto este huevón le va, le va, le va